Lo más caliente en el calendario, mi temporada llegó el verano, con menos ropas está mejor, más presidente el verdadero sabor. Y es rescura por todos lados, la isla entera lo celebramos, y en cada coro siempre me fría, mientras el sol ilumina el día. El verano ya llegó, el verano ya llegó, pa' aquí pa' allá, pa' allá pa' acá. En el verano y fría en mano, así me encuentro el mejor verano, es rescura por todos lados, la isla entera lo celebramos. En el verano y fría en mano, en el verano y fría en mano, en el verano y fría en la mano, llegó el verano, presidente. Verano presidente, frescura por todos lados.